Es temprano en la mañana, son ahora las 10 y al contraste con el coche se ve que está empezando a nevar en Badalona y miren como se amontona la nieve en el coche hielo ahí y como pica el hielo me voy con el Ariel a ver que no se hayan cancelado las tuberías